Estoy en vuelo de regreso Me lo pasé muy bien Me he gastado el presupuesto Y como es natural Regreso tieso He conocido por fin La isla de Mallorca De norte a sur De este a oeste Sus playas, sus calas, su tramontana Su gente, las calles de Palma de Mallorca Bonita isla, linda y hermosa Sus pueblos y sus rincones Su tren que vuela en el tiempo Sus puertos Sus puertos al barro vento Bonita isla y hermosa Sus pueblos y sus rincones Su tren que vuela en el tiempo Sus puertos al barro vento Que bonita es La isla de Mallorca